Amigos de Rango Gómez, cordial y caluroso saludo, pero en esta oportunidad no desde Barranca, Bermeja, sino de Florida Blanca. El personaje que están viendo, el popular Luis Enrique, el Quique Moncada, con la camiseta que identifica Quique, el Junior de Barranca, Bermeja, el Junior de Barranquilla. ¿Qué más Quique? ¿Cómo estás? Bien, Richard, aquí saliendo de la cirugía, pues claramente gracias a Dios, muy bien me ha ido, dentro de poco tendré otra, igualmente saldremos muy bien confiando en Dios. Luis Enrique Moncada es el hijo de Doña Carmen de Moncada, lo vamos a dejar a él quietico ahí, y los que nos vamos a mover somos nosotros. A Quique le pido el favor que me alce un poquito la voz, porque sabe que mis implementos no son sofisticados, y para que su voz quede acorde a lo que yo deseo hacer. Luis Enrique Moncada, el hijo de Doña Carmen de Moncada. Muchos recuerdos de su mami, Luis Enrique. Muchos, muchas anécdotas, muchos momentos felices, agradables, una vieja insuperable, mamadora de gallo, costeña e hincha de Junior también. ¿Qué edad tiene actualmente Luis Enrique? 57.4 57.4, eso parece una estación de una emisora, 57.4 AM ¿Cómo está la familia? Hábleme de la familia Luis Enrique, actualmente ¿cómo está su señora, sus hijos, sus nombres? ¿Cómo está Luis Enrique Moncada en estos momentos? Bueno, Diego, el mayor es chef, está en Bogotá. Después sigue Quique Junior, es abogado, trabaja en la procuraduría. Natalia, que está estudiando enfermera jefe, va en sexto semestre. Y las dos chiquiticas, de ocho años, Laura Sofría y María Alejandra, de tres años. ¿Qué le desearía a usted, Quique Moncada, decirle a sus amigos, a sus compañeros de toda la infancia, de su juventud, de la cervecita y del gol y del trasnocho? ¿Qué le gustaría decirle a sus amigos? Que tengan con su cuento, que eso es muy bueno. Yo afortunadamente ya me pensioné, ya Bavaria me autorizó la atención, la empresa licorera también. Pero hay que seguir con el cuento, mamando gallo, tan rico que es. Quique Moncada, lo traemos aquí a la página de Rago Gómez, porque es un personaje, es el hijo de doña Carmen de Moncada y eso es más que una boleta de identificación. Para Quique, para sus hijas, para su señora, para toda su familia, Rosita, a todos sus hermanos, nuestro caluroso, nuestro cordial y nuestro respetado saludo. Quique Moncada, para que usted se acuerde de Barranca Bermeja, Barranca Bermeja, la ciudad de los sueños. Muchas gracias. Bueno, gracias Richard, igualmente.